Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal Hay música al fondo pese en la calle, no puedo hacer nada Bueno, no sé si se lo oiréis Pero por si acaso se oye, yo os lo digo Y tengo que grabar ya ahora porque si no me da tiempo Porque tengo unos días un poco agotellados Me ha llegado La caja del pedido de Waterdrop Con lo La reedición de edición limitada De Vive Que salió el verano pasado Y es la primera vez que me llega tan pronto Porque menos de una semana desde que lo pedí Me ha llegado, normalmente me tardaba 10 días largo Por no decir 15 Entonces no me he cogido la Bueno, a ver, voy a tapar los datos Bien así, la caja de De siempre, digamos Y como tiene abre fácil, espero no tener que ir A por la tijera Espérate, dije que tiene abre fácil Pero no sé dónde está, vale, de este lado Vamos a abrir con el abre fácil Bien Bien, ha abierto de una tira Con lo cual se agradece No como las de Amazon Que nunca abren bien Bueno pues Viene todo esto que vamos a ver De detalle ahora mismo Es decir que es un pedido que no gasté mucho Y nada Bueno, os vamos a decir De esta vez venían pegatinas Esto es nuevo Nunca vi que vivía pegatinas Bueno, la calidad no es muy buena Son de papel O sea, no son de estas con vinilo O plástico que te duren más Son las de papelito Pero bueno Y es un poco también Para promocionar La aplicación de Waterdrop Que si no lo sabéis Porque creo que no lo he contado En este canal Ha salgado una aplicación De estas míticas Que te van avisando Para que bebas Y apuntes lo que bebes Si bebes Y no pierdes el El ranking Durante un año Pues llevas Mollón De puntos Del club Pero igualmente Hay puntos Por un día Por tres días Por una semana Por quince días Por un mes Por tres meses Por nueve meses Entonces vas sacando Un montón de puntos Que luego consigues Cosas como he conseguido yo ahora Que os voy a enseñar Así que Es gratis No me molesta Porque es gratis Pero Bien podían haber hecho Unas pegatinas En cada idioma Sabes Porque a lo mejor Así en alemán Porque la marca Originariamente Es de Austria Pero Se podían Es mirado No sé porque tiene Un código de barras Aquí Pero bueno Vale Es gratis Aquí viene El albarán Que Básicamente dice Dos paquetes De vibe Una botella mediana De vidrio De vibe Y Uno de love Había descuento Como siempre que sacan Algo así Rollo Como se dice Cuando sacan Audiciones limitadas Siempre hay Mientras esté ahí A lo boom Unos cuantos días De 10% De descuento 15 o 20 Bueno En el club Ponen un descuento Aparte Tienen Cuando sacan Cosas de promoción Hay gastos De envío gratis Y cuando aprovecho Para comprar Y tal Entonces Vamos a empezar Por los microdreams Me compre Love Porque dije Que no me gustaba Pero al final Me estaba gustando Y como se me acabó El decata Dije Me compro love Compre love Que por cierto Ahora me los puse En mi habitación Los tengo En una columna Así Todos En una estantería Y los que caducan Antes los tengo arriba Para acordarme Y que Eso no se me pase Entonces compre love Que es que tiene Este de granada Bayas de goji Y Chizanga Que no se lo que es Y luego Me compre Dos de Vive Que como yo Llevo pocos meses En esto Pues el verano pasado Me compre Y compre dos Pero como son De edición limitada Pues luego no vuelve Y este es De Esta Frutilla naranja Bueno Fisalis Romero No Rosemary No es romero Y bepermi O sea Menta Ay mira Ahora me estoy liando Bueno Esta Esta fruta Sabéis cual os digo Es que hay en muchos sitios Hombre Si Ya tenemos También el día Entonces Compre eso Es que se me apagó El portátil El portátil Si El ordenador Porque colocar las luces Cuando lo muevo Se le va la corriente A lo mejor lo tengo bien enchufado También puede ser Entonces No puedo consultar ahora mismo La web Para ver Los sabores Y deciros Pero bueno Lo pondré por aquí Escrito y ya está Y luego Por puntos gratis No pagué nada Cero Me conseguí La botella Porque la botella es súper bonita Sabéis que quería una botella De acero Porque son las que aguantan El frío y el calor Pero es que Esta era demasiado bonita Y se la sacaron vidrio Y me compré La 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 botella Sacaron varios tamaños Saqué Compré la de tamaño normal Pero había de un litro Aunque esto parece muy grande Había de un litro Si Me mandaron lo que pedí Había de un litro Y de cuatrocientos mil litros Pero el que con los seiscientos Está bien Entonces La caja es así de grande La caja Es del diseño Mismo de la botella Bueno De la funda más bien Y Esto lo está dibujado Por una ilustradora Que me empecé a ser ilustrada Porque me gustó mucho Su trabajo Es de Filipinas Os pondré el nombre por aquí Es que es malísimo Con los nombres Esto lo podéis consultar Bueno Entonces Abrimos la tapa Que tiene la mariposa Y La botella Que vamos a ver Si tiene número A mí aquí está Illustrate By Rasen Maniquiz Rasen Maniquiz Se llama Os dejaré el Instagram Por algún lado Y bueno Abajo Es en blanco Y solo tiene El cacharro este Para la humedad Bueno Es que el bote Me parece ya maravilloso Entonces La botella es así Esta es con la funda neopreno Un poco gordita Pero Muy bonita La instrucción De esta señora Que luego de haber comprado De la de las mariposas Dije Casi la de Las frutas Me gustaba también Que MS Rosa Era turquesa Pero bueno Mira Me compré esta Y lo sacamos de la funda Y mirad Que belleza De botella Es que es súper súper bonita Súper súper bonita Súper bonita O sea Preciosísima Me encanta Tiene otro cacharro De estos De la humedad Y pone abajo Solo Hecho en Estados Unidos En Estados Unidos Europea Y el logo De Waterdrop También lo pone aquí Waterdrop por delante Pero bueno Ya veis que la instrucción Aparte se nota Un poco relieve De estas instrucciones Bien imprimadas O como se llama La técnica Tiene relieve O sea Se nota relieve Y yo creo que esto Aguanta el fregar Bueno El tapón Me parece súper bonito Con un tacto rugoso Ay Mira Tiene un fallo Aquí me ha venido Aquí me ha venido Con un fallo Pero bueno Dentro también Tiene el logo Vamos a quitar esto Ahora como quito esto Buena pregunta El tapón Es bastante pesado De decir Ah no Es de carbón activo Ah Para desodorizel Para quitar el olor Es El tapón Es bastante Pesado Bueno Me ha rayado un poco Que tenga ese fallito Si Solo tiene ese fallo Eh A lo mejor Consulto con Con waterdorm Y les pregunto Cabe que ha sido gratis Pero tío Eh Tampoco que ser tan cutre Voy a preguntar Si van a vender El tapón Suelto Y lo consigo Y ya está Porque es que Se nota que es un fallo De pintura Que se les ha Le ha tocado algo Eh Parece bastante chulo Lo que voy a hacer Es Y quitar esto de aquí Colocar las cosas Voy a lavar la botella La lleno de agua fría Y vamos a tratar Vibe Y ahora verimos He vuelto Y enseñar a ganador Y lo dije bien Es Fisalis Romero Y menta El sabor de Vibe Y tiene vitamina C Vitamina B6 Y vitamina E Ah mira Lo llama Alkenque Bueno mira Yo No Alkenge 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 Peruano O Uci Uciuba Es origina De la cordillera De los Andes En Chile Y Perú Su planta Agrega hasta 2 metros de altura Y tiene un sabor dulce Y ligeramente ácido Os pongo la foto Porque sabéis cuál es Creo Vamos Yo lo he probado alguna vez El romero Bueno romero es el romero Todo el mundo es una cosa Romero Y menta Y menta La cajita Es estas Así que son un poco distintas Que se nota Que son las de edición limitada De esta por aquí Limited He dicho Y vamos a levantar La El celo del open Para sacarla Y Ah mira Esta si que es diferente A las otras Porque tiene Ah o no Una kilocaloría Esto creo que es diferente A las otras Ah no No lo dije mal No Por 400 mililitros 4 kilocalorías Y es igual que todas Ya se que es diferente Pero no Y creo que las vitaminas Son un poco las de siempre He llenado La botella Con agua Le he metido dos hielos Para comprobar Que los hielos Que haces con la Cubitera Que conseguí En la anterior edición limitada La de Sky Entra Y entra Y es verdad Es que nunca he tenido ningún problema Con esos hielos Son de estos larguitos Que tienen en todos lados Entonces vamos a abrir La La tapa Me encanta la tapa Es que es como pesada Se nota como Como bien construido Y vamos a meter un vibe Ahora vamos a ver a que huele Cuando lo logro abrir Uuuuh Me huele muchísimo Las Hierbas Ahora Al que Que eje este Hace donde huele No lo sé Bueno Yo lo he hecho No se lo ha ven mucho Porque tiene demasiado dibujo Esta Esta botella Pero bueno También le quité el Neopreno Por eso Para ver si se veía algo Pero Mira Entre que está empañada Porque está fría Y Bueno si Va a ser complicado Os lo he enseñado Así que Cuando acabe de disolver Vuelvo Huele a hierbitas Obviamente más ligero Porque ahora está disuelto De 600 mililitros Nunca hice un Un micro de 600 mililitros O sea que va a estar más ligerito Es un sabor Es un sabor Que no me desagrada Pero si que es muy distinto A otros micro drinks La verdad Es que se nota La menta Y así la hierbita Me gusta Si Es un poco raro También Creo que no es un sabor Para todo el mundo Te lo digo ya Pero bueno A mi me me agrada Quizás Demasiada Menta Puede ser Pero si que luego Notas como que La boca Como refrescadita Así con la menta Y esto Así que se nota Al mejor En hacerlo en 400 mililitros Pues está más fuerte, pero bueno, yo creo que en 600 Si no eres muy de estos sabores Le llega bien, porque cuanto más Concentrar yo creo que peor Os dejaré abajo El enlace, por si os apetece Comprar, que os da descuento Creo que va gastando, bueno, un poco cuánto era 5 euros de descuento o algo así Yo no recibo dinero, o sea, ya aviso ya que no recibo dinero Os recibiría 500 puntos En el caso que gastaréis 35 euros o algo así, o sea, que ni siquiera Es seguro que gané puntos Y no me llevo nada, o sea No soy tan famosa como para tener Link afiliado y cosas de estas Y nada, no tengo más que decir La verdad es que la botella es preciosísima Principalmente pedí por la botella Y por el sabor, la verdad, pero la botella es tan bonita Ojalá nunca se me rompa, eh Porque ya he visto que últimamente la gente se le está rompiendo De que se le cae el suelo, pero por favor La voy a tener con la fundita todo el día Pero es que claro, es tan bonita sin la funda Ay, que bonita es Me encanta, eh Es que me encanta, es súper bonita Súper, súper bonita Esos gilipollas repitiendo lo mismo Pero te lo juro que me parece muy bonita la botella Es muy bonita Y me gusta que el tapón sea tan pesado O sea, como de calidad, no sé Que he tenido botellas tan cutres O sea, la otra que me dio el Santander Que a veces el Santander Tiene lo de fuera de goma No es un tacto muy bueno La tapa es de plástico O sea, de que también vale tener una botella de vidrio Para no, que no vaya lo que suelta el plástico al agua Que bebemos y luego la tapa es de plástico O sea, estamos las mismas O sea, esto, o sea, entre acero y vidrio me encanta Y vamos, poco me falta Y la próxima me voy a comprar una botella de acero No de las lisas de color metal Que no me gustan mucho A lo mejor una de color sólido O una de edición, no sé Es que me parecen súper bonitas Y nada Y esta botella creo que me voy a dejar en casa No voy a ir por ahí con ella Que no quiero que se me rompa Si me parece tan súper bonita Que no, 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 no Si fuera una de edición Que pues luego vuelve a conseguir por puntos Que me da igual Pero no, 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 no Para una vez que conseguí la de edición limitada Porque la de Klaus que me encantaba La de metal no hubo forma Porque no tenía dos puntos Y no voy a gastar dinero en ella O sea, por favor Que no se me rompa Y nada Ya, ya dejo de enrollarme Que me estoy aquí enrollando con más persianas Venga, hasta luego Hasta el próximo vídeo